Música Pues hoy vamos a hablar de lo que viene siendo De unos dibujitos que tengo preparados para ustedes Que acabo de hacer yo Lo voy a corrigar como un póster Como el que pueden ver allá atrás Voy a hacer un pequeño zoom Para que puedan ver ahí mi pequeño póster Que acabo yo de hacer Lo acabo de hacer Así que hagan eso chicos Nada Vamos a hacer La primera que hicimos Fue esta Podemos ver Este Pues es muy buena Esta es muy buena Muy buena Muy buen dibujo Vamos a ver que hice poco Nada Pues esta es la que voy a colgar aquí La de nuestro migate no gocuy La de nuestro migate no gocuy Esta irá No sé si colgarla aquí o atrás Pero Estos son los de los artes que he hecho De hecho quiero Quiero crearme un canal No sé si hacerlo o no hacerlo Díganme en los comentarios Si quieren que haga Videos de arte Videos de así De dibujos De dibujos de Goku Dragon Ball De Adnot Lo que sea Yo pues la verdad Estoy considerando en hacer un canal Así que No sé si quieran ustedes Igual Creo que si lo voy a hacer Porque me gusta un poco más el dibujo Y Casi no he subido Videos de 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 juegos Porque La computadora No me graba bien los juegos El lácteo no me graba bien los juegos Así que No he podido Si no Cada día Tendrían un video nuevo Así que Nada Espero que se suscriban En el canal Suscríbete Dale like Activar la campanita Y nada Nos vemos en el próximo video Chao Recuerden Suscribirse al canal Activar la campanita Comentar Y nada Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 Gracias.